Chicos, si ustedes quieren ser saludos en los próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar, les puedo mandar un enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video ¡Suscríbete al canal! Un montón de novedades, la 1.12, 1.22 fue una de las novedades más grandes Implementaron muchas cosas nuevas, implementaron muchísimas cosas que muchos de nosotros queríamos a esta versión, chicos Y realmente fue una actualización la cual mereció la pena Una actualización la cual pues todo ese hype que teníamos Y que nosotros le decíamos a nuestros queridísimos desarrolladores Tomás Achechi, Umbren Norris, Jackson Mayer De que agregaran esto, que agregaran el otro Pues básicamente fue implementado, básicamente fue, ¿cómo podemos decirlo? Bien tomado, simplemente una de las cosas que no se implementó fueron los escudos Muchas personas han estado tristes por básicamente esto Pero déjenme decirles chicos de que esto ya no acompetece a nosotros los youtubers Ya que básicamente nosotros simplemente hacemos, les traemos información Les traemos los videos, les traemos esto chicos Y nosotros ya no podemos hacer absolutamente nada O ya no podemos hacer mayor cosa para que todos estos desarrolladores Acaten nuestras cosas que nosotros queremos De que básicamente implementen Pero realmente muchísimas personas el día de antier me han estado diciendo Willy, mira este video Willy, ya se confirmó la nueva versión 1.3 Chicos, déjenme decirles de que sí Muy probablemente que la próxima actualización sea la 1.3 Pero déjenme decirles chicos de que hay muchas Pero muchas pocas probabilidades de que ya salga la 1.3 Básicamente chicos, esto yo no les quiero arruinar nada Pero déjenme decirles de que me parece muy ilógico Que muchos youtubers están diciendo No, que ya prepárense 1.3 Con escudos finalmente Con no sé qué, con no sé cuánto Ya está a punto de salir No chicos, déjenme decirles de que esto es totalmente falso Ya que hace, como se los repito Hace más o menos eso, una semana Que salió la 1.2 Y ustedes creen que ya va a salir la 1.3 Cuando normalmente las versiones Tienen esto de 3 meses 4 meses de distancia No se crean todo lo que ustedes miran chicos No se crean toda esta falsa información ¿Por qué? Por el único motivo de que estas personas En vez de informar En vez de hacer algo bueno Lo único que están haciendo es desinformando Lo único que están haciendo es creando rumores Creando polémica ¿Para qué? Para pues realmente para tener un poquito más de visiticas Un poquito más de suscriptores Y cosas así chicos 1.3 No se ha confirmado absolutamente nada Muy probablemente se los digo Sí, quizás sea la próxima versión Pero no les puedo dar ninguna fecha de salida aproximada No les puedo decir Actualmente yo siento que en un mes Sí, sí, yo sé que se puede decir Se puede teorizar Porque básicamente las versiones Como se las repito Salen eso de 3, 4 meses de diferencia Y realmente actualmente les puedo decir Ok, estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre Enero, próximo año sale próxima versión Muy probablemente Pero ojo Yo estoy seguro que en diciembre sale la versión O una actualización navideña La cual pues todos ustedes Yo siento que nosotros ya las conocemos Estas versiones Son las típicas que sacan Mojang Para que con sombrediritos Que skin de Santa Claus Y este tipo de cosas chicos Yo sé que van a salir una versión Van a salir más versiones Estos meses que faltan en diciembre Básicamente yo siento que van a salir Una o dos versiones más No lo sé ustedes ¿Qué piensan? Pero déjenme decirles chicos De que no, no se crean Todo, todo lo que ustedes miran No se lo crean Ustedes primero también vayan A los Twitter de los deserradores O simplemente si ustedes miran Que un YouTuber hace esto Vayan, busquen otro YouTuber de NCP Busquen a más YouTubers de NCP Y si tres YouTubers Están poniendo este video Pues sí Evidentemente hay una información Hay algo que corroborar Pero si solo es un YouTuber Pues no, no se crean No se crean que va a salir ya próximamente No se crean que va a salir En una semana, dos semanas No chicos Simplemente eso es lo que les quiero decir Ahora bien Déjame tú por la parte de la sección De los comentarios ¿Cuándo crees tú Que va a salir esta nueva versión? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye